¿Vender humo es esto, señor? Tengo que... A ver. POV, POV. Señores, señores. Vende humo. Mientras ustedes dormían. Mientras ustedes dormían. Jefferson. La foquita, Farfán. Firmó por esto. Eso es vender humo, señor. Eso es vender humo. Nos convertimos en exitosa. Increíble, hijo. Solo nos falta proporcionar cable y trucho nada más. No, eso es vender humo. Eso es vender humo.